La fiscal segunda anticorrupción, Lisette Chevalier, que está llevando los casos por supuesto peculado y corrupción de exfuncionarios, tiene 28 años de experiencia. Se graduó de abogada en la Universidad Santa María la Antigua. En 1986 inició en el Ministerio Público cuando cruzaba el tercer año de su carrera. Al graduarse de abogada, se desempeñó como oficial escribiente y luego como fiscal de circuito. En 2006 se convierte en fiscal de circuito especializada en delitos financieros. Y en el 2010 llega a la Fiscalía Segunda Anticorrupción donde está actualmente. Entre los casos que ha manejado están el del exfiscal Arquimedes Saez, acusado por exigir el pago de 600 dólares para flexibilizar las condiciones de la detención de una mujer en el 2005. Recibió condena de tres años de cárcel. También manejó el caso del exministro de Educación, Bélgis Castro, acusado de peculado. Se logró condena. También maneja el caso en contra de la exdirectora de Migración, María Cristina González, acusada de recibir beneficios económicos por la aprobación de visas a tres ciudadanos chinos, un cubano y cuatro hindúes, residentes en Bangladesh. Ya se hizo el llamado a juicio. Se está a la espera de que se fije la fecha para audiencia. Actualmente está investigando al exdirector del Programa de Ayuda Nacional, por supuesto peculado y corrupción, quien se encuentra bajo detención preventiva. Además, solicitó junto a otros fiscales que se inicie en la Contraloría la investigación al exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, y la orden de aprehensión de bienes del exfuncionario. La ciudadanía espera que los exfuncionarios de alto perfil vinculados a escándalos de corrupción sean procesados y de resultar culpables caiga todo el peso de la ley, por lo que los fiscales anticorrupción tienen sobre sus hombros una gran responsabilidad. María de Gracia, TVN Noticias.